Pero es un psicópata, digamos, y como todo psicópata cree que lo que está haciendo es correcto, chicos, y son todos los demás los que están equivocados. Es una persona que no tiene empatía, que no siente ningún tipo de culpa, y actúa de esta manera. Y caca de risa que nosotros... Él es una pobre víctima de esta sociedad y de los medios de comunicación que están mal informando su gran proceder médico. Y acusa a los abogados de querer juntar pacientes para ir todo junto a la causa. Ahí nos escribe, Favarón. A ver, avísame cuando lo tenés. Y ella también. Si viene el Mariano al morir, se nos complicaron la vida. O ven este, o ven todos, no sé. Y hoy yo traje unos audios exclusivos. Esperame un segundo. Eduardo, a ver, ponelo a pleno, porque acá no se va. Ahí está, perfecto. Nos acaba de escribir esto, no entiendo. Nos dice la mujer de la autoquia a nosotros. Pero para nosotros no es así. Yo entiendo. Se refiere al contenido de... La desinformación es terrible y la malinformación también. Y no permiten que los pacientes cuenten otra experiencia. Si esto no está armado. Encantado, si tienen otros pacientes que quieran venir... Yo te digo porque hay una página en Instagram relativamente nueva que armaron ellos. Yo me operé con Lotoqui, se llama. A ver si solo llevan gente a que hable mal. No, llevamos a todo el mundo, Márez José. Traemos a todos. Si hay otros pacientes, también que vengan. Y aparte que agradezcan que les haya salido un montón de... Disculpame, pero es de locos esto que propone la televisión. Sí, tendría que ser. No tiene ni idea de lo que genera en la gente. A ver, el problema acá no es lo que genera en la televisión, lo que genera lo toque en la gente. Y además, Fabián... Son los otros. Bueno, no voy a debatir. Bancame que está...